No soy capaz de odiarte, pero suficiente ya no es Hasta que seas capaz de entender lo que existe en tu corazón Cuando creo que a punto estoy de hundirme otra vez Llega el viento y mis lágrimas se llevan con él Esa luz que desborda desde el cielo azul me seguirá Y en su fulgor me envolverá La joya mágica lo que deseas te mostrará Y como un sueño te confundirá No soy capaz de odiarte, pero suficiente ya no es Debes creer la verdad que hay en ti Seguro que el brillante mar al mañana paso te abrirá Romperá paredes y obstáculos para que el futuro llegue Hoy presentamos los monstruos del temor Tengo mucho miedo ¿Qué es lo que está pasando? Miren, ¿qué es eso? Miren, ¿qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Harina! ¡Anaiz! ¡Lucy! ¿No sabes hacia dónde fue Luz? Con Lattice, el hombre al que ama a Lucy. Acabaré con él de la forma más dolorosa que puedas imaginar. ¡Tienes que ir a prevenirlo! ¡Lucy! ¡Nosotros nos encargaremos de los niños! ¡Dragón de agua! ¡Huracán verde! ¡Apresúrate! ¡Guruclef! ¡Guruclef! Es esa... Aura... Se está moviendo... Como la de Lucy. ¡Ah! ¿Qué tienes, Guruclef? Dime, ¿te sientes bien? Los monstruos han llegado al mundo de Zéfiro nuevamente. ¡Lucy! ¿Cómo? ¿Acaso es el aura de Lucy? ¡Lucy! ¿Con qué aquí estás? Acabaré... ...con Lucy. Ya recordé quién eres. Se parece a Lucy. ¡Ay! 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 No puede ser Lucy. Ella no sería capaz de eso. No lo es. ¡Ay! 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 ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Flecha flameante! El famoso látiz. El hombre al que Lucy ama tanto. Acabaré contigo. ¡Flecha flameante! ¿No te pasó nada? ¿Te encuentras bien? Sí. Muchas gracias. Pero qué extraño. ¿Por qué tienes que preocuparte por el enemigo? No. ¿No? No. ¡No! Odio absolutamente todo lo que ama Lucy Es por eso que voy a acabar con ustedes ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces tanto a Lucy? Te lo voy a decir Porque yo soy Lucy ¿Qué? ¿Y saben por qué lo digo? Ella me creó Eres... ¡Latis! ¡Flecha flameante! ¿Estás bien, Latis? ¡Adiós! También acabaré contigo No le desagradas del todo a Lucy De hecho, le caes muy bien Y por eso... ¡Morirás! ¿Qué es lo que sucede? ¡No interfieras! ¡Flecha flameante! ¡Tres! ¡No! ¿No? ¡Viento de defensa! ¡Viento de defensa! ¡Continúan apareciendo más de estos horribles monstruos! ¡Azul y verde! ¡Creaturas mágicas, vengan! ¡Gracias, Ascot! ¡Ah! ¡Gracias, París! ¡Gurukle fue quien nos dijo qué era lo que estaba ocurriendo! ¡Azul! ¡Y Ráfaga! ¡Y Caldina! ¡Y Ráfaga! ¡Cuidado! Juro que acabaré contigo. Entérate de una vez por todas que Lucy es mía. El latido de la corona. No me explico cómo habrán logrado entrar esas criaturas al castillo. ¡Ah! ¡Solo sé que están saliendo de aquella cosa negra! ¿Qué estará sucediendo ahí? ¡Ah! ¡Pero qué extraño! ¡Están cobrando fuerza! Tienes razón. Se están volviendo cada vez más fuertes. ¡Es muy raro! ¡Huracán verde! ¡No es posible! ¡El temor crea esos monstruos! ¡A Zéfiro le gobiernan los sentimientos! ¡El temor en nuestros corazones debe estar formándolos! ¡Deja de llorar! ¡Llegamos a la conclusión de que somos nosotros quienes creamos a esas criaturas. ¿Que nosotros...? Estamos creándolos. Es muy sencillo. Se los voy a explicar rápidamente. Estuve observando y vi que ese globo negro se está alimentando de nuestros temores y usando la energía para crear a los monstruos. Es por eso por lo que no debemos llorar. Si mostramos que estamos asustados, continuarán apareciendo más monstruos. Y cada vez nos va a dar más y más miedo. ¡Latis! Es increíblemente fuerte. Dime, Lucy, ¿sientes celos de mí? ¡Descabla roja! ¡Lucy! ¿Por qué no pudiste esquivar eso? Ya me di cuenta, Lucy. Estás enamorada de Latis. Tú fuiste la que acabó con la vida de su hermano, ¿verdad? Respóndeme. Pero... ¿Por qué lo amas? Tú sabes que él nunca te corresponderá. No sigas engañándote. ¡No tengan miedo, niños! ¡No se preocupen! ¡Les aseguro que ellos no nos vencerán! ¡Ataquen! ¡Deben confiar en nosotros! Yo confío en ustedes. Apenas las conocemos, pero sé que no nos mentirían. ¡Confío en ustedes! Ella tiene razón. ¡Yo les creo! ¡Yo también! ¡Les creemos! ¡Acaben con esos monstruos feos! ¡Ya viste! ¡Se está debilitando! ¡Ya lo noté! ¡Esa cosa negra se estaba alimentando de nuestros temores! ¡Luz! Nuestros monstruos se están debilitando Esas entrometidas guerreras mágicas estropearon nuestro plan ¡Regresa enseguida! ¡Pero no puedo irme! Haz exactamente lo que te digo, ya tendrás otra oportunidad ¡No lo olviden nunca! ¡Lucy es mía y de nadie más! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Dragón de agua! ¡Huracán verde! ¡Hicieron un buen trabajo, niños! ¿Están todos bien? Sí, eso parece... ¡Nikona! ¿Qué pasó con esos horribles monstruos? Es extraño, fue como si empezaron a desvanecerse cuando los niños se les enfrentaron Posiblemente fueron nuestros corazones quienes crearon a los monstruos Así fue como pasó, lo explicaré brevemente Ellos se alimentaban de nuestros temores y a la vez nos causaban miedo ¡Mamá, papá! Significa que todo este tiempo estuvimos luchando en contra de nosotros mismos Tú fuiste la que acabó con la vida de su hermano, ¿verdad? Respóndeme Pero... Porque lo amas, tú sabes que él nunca te corresponderá No sigas engañándote ¡Ah, mamá! No, no, no De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino Las guerreras mágicas Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo Con los poderes que ellas van a obtener Lograrán vencer a la magia de Zagadón El futuro de Zephyrón Ellas decidirán Lucid, Anaís y Marina vencerán Lucid, Anaís y Marina lograrán salvar Al Zephyrón del mar Luchando adultas Nadie nos podrá derrocar AL Zephyrón del mar CREO A conversación Talá momenta Gracias.